Este hotel de Fortaleza se encuentra frente a la playa Madeleine y ofrece terraza con piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y vistas a la playa. Las plazas de aparcamiento se asignan por orden de llegada. Las habitaciones del Seara Praia Hotel, de 5 estrellas, incluyen aire acondicionado, camas cómodas, televisión portable y conexión gratuita a internet. Algunas también disponen de balcón. El hotel cuenta con un gimnasio junto a la piscina de la azotea y una sauna. El Seara Praia elabora un desayuno buffet gratuito todas las mañanas y especialidades regionales para el almuerzo y la cena. Además, en la terraza se sirven bebidas y en el vestíbulo hay conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.